Bueno, atención. ¿Quién sabe hacer chocolatada, Diego? Lape, como todas las recetas, Maru, dudas, consejos, sugerencias, acá a vuestra disposición este humilde servidor. Los espero en arroba diegogaono que ahí me escriben, me mandan audios y yo apenas puedo contesto. Esto lo vamos a estar subiendo en un ratito. Te voy a contar una receta que me enseñaron en el Cerro Catedral, un día de mucho frío, mucho viento, que yo me asusté. Era una de mis primeras esquiadas sin clase de esquí, íbamos mirando cómo esquivaban los chiquitos sin bastones. Nosotros ya éramos más grandes. Tormenta de nieve, se nos paró el, ¿cómo se llama? La aerosilla. ¿O no? Quedamos ahí, no veías la aerosilla de adelante, me asusté. La cámara de fotos digital decía, no funciona por el frío, una cosa así. Por el frío, claro, el celular tampoco. Me despedí de mis amigos. No. Y al ratito empezó a girar la aerosilla. Menos mal. Llegamos al refugio. Y dijiste, me tomo un chocolate caliente. No, no, te juro que me asusté. Chocolate caliente. El chocolate más rico del mundo lo tomé ahí con ese cocinero que me dijo, Diego, leche entera preferentemente, barrita de chocolate amargo, no le pongas nada de azúcar, fuego bajo hasta que se derrita bien todo. La otra que podés hacer, que le encanta a los chicos, es el submarino de esta manera. Leche muy caliente sin que rebalse. La volcás en una taza precalentada, como hacemos los cocineros con el café, que las calentamos un poquito, el termo lo mismo y demás. Una taza grande, precalentada, le pones leche hirviendo y la barrita de chocolate ahí. No le agregues azúcar, revolvelo bien con una cucharita larga y vas a disfrutar de un riquísimo chocolate caliente. Esto era, lape, como en el ejército, una cocina de campaña enorme que se engancha a los tanques o a los chips que hacían chocolate caliente para los osquiadores. Ese para mí fue el chocolate caliente más rico del mundo. Leche entera y chocolate, sin agregado de azúcar. El chocolate, vos sabés que es una valla, tiene granos, eso se cocina, se le pone azúcar y se procesa. ¿Por qué el chocolate suizo o europeo es el más rico del mundo? Porque ellos descubrieron cómo procesar este producto americano con azúcar y refinarlo con máquinas especiales. Hoy hacemos un riquísimo submarino y chocolate caliente. Bueno, yo voy a llevar los churros. Gracias, Diego. Digo, va un ok, señores, síganlo en Instagram.